¿Cómo estás? ¿Te ha pasado cruzar una calle con tu hijo? ¿O recordás cuando cruzabas una calle con tu papá o tu mamá tomados de su mano? Si tendríamos que cruzarla solo cuando éramos chiquitos, nos daba miedo, pero tomados de la mano de papá no teníamos temor, estábamos con papá. A veces era nuestro hermano mayor o a veces cuando alguien nos desafiaba a pelear le decíamos voy a decírselo a mi hermano, voy a decírselo a mi papá. ¿Por qué? Porque el que nos ama nos protege y Dios le dice a Isaías o dice por medio de Isaías, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo estoy con vos. Dios quiere estar en tu vida como está en la mía por establecer una relación con Él a través de la obra de Cristo. La paga del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida eterna, es comunión eterna con Dios, para eso fuimos creados. Y yo te invito a que te acerques a Cristo por la fe y le recibas como tu Salvador. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.